Ella se hizo deseo en una noche de invierno cuando sintió que su cuerpo era mucho más que eso junto a su lado del fuego nos olvidamos del tiempo y cabalgué sus entrañas como nadie lo había hecho si esto no es amor, pero qué es esto y nos pegamos a dejar estas sabanas repletas de locura y de sexo y siento que su piel mojada me lleva directamente hacia el infierno si esto no es amor, pero qué es esto si esto no es amor, pero qué es esto ya no es preciso la noche para quemarnos enteros somos la uña y la carne, somos el cielo y el suelo si esto no es amor, pero qué es esto y nos pegamos a dejar estas sabanas repletas de locura y de sexo y siento que su piel mojada me lleva directamente hacia el infierno si esto no es amor, pero qué es esto y nos pegamos a dejar estas sabanas repletas de locura y de sexo y siento que su piel mojada me lleva directamente hacia el infierno si esto no es amor, pero qué es esto si esto no es amor, pero qué es esto si esto no es amor, pero qué es esto ella se hizo deseo si esto no es amor en una noche de infierno si esto no es amor, pero qué es esto junto a su lado del fuego si esto no es amor nos olvidamos del tiempo si esto no es amor, pero qué es esto y cabalgue sus entrañas si esto no es amor como nadie, nadie lo había hecho ay hey hey el gay el gay Si esto no es amor, ¿pero qué es esto? Ya no es preciso la noche, si esto no es amor Para quemarnos, para quemarnos entero Si esto no es amor, ¿pero qué es esto? Somos la uña y la carne Si esto no es amor, somos el cielo y el suelo Ella me llena de amor, de amor Me hace feliz Ella me llena de amor, 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 mucho amor Ella me hace feliz Ella me llena de amor Me hace feliz Esta mujer, es toda ternura Ella me llena de amor